Roberto Palazuelos, el próximo heredero de todo el legado de Andrés García. Ah, ¿es esta entonces la razón por la cual lo ha cuidado tanto en lo que podría llamarse sus últimos años de vida? ¿Es el dinero? Aquí en el Muro de la Fama te decimos todo lo que dijo al respecto. ¡Bienvenidos! Y él ya ofreció una entrevista exclusiva para dar a conocer los detalles. Primero que nada, si él sabía que en el testimonio Andrés García le da, pues, casi casi toda la herencia a él. Claro que lo sé, nunca lo he querido decir para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero. Lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos y él, ¿qué onda? Y él me contestó que yo sí lo cuidaba y ellos no. Entonces, por supuesto que, oye, los hijos los dejó al final y dijo, no, tú, tú sí cuidas de mí y de mi dinero. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Roberto Palazuelos con tremenda herencia? No va a haber herencia porque vamos a vender todas las propiedades mientras Andrés viva para que siga teniendo una vida increíble. Ahorita ya vendió una y se está pagando. Estamos tratando de vender el rancho. Ya tenemos unos clientes. Yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a ir de este mundo, pero ese gran viejo va a durar mucho, mucho más. Por supuesto que después de darse a conocer que él era el máximo heredero, los hijos y la exmujer, tómala, ardieron. Ardió Troya, amigos, enojadísimos con Roberto Palazuelos. ¿Cómo es posible que a él sí y a ellos qué? Me reclamaron. Me habló hasta la exesposa. Me habló todo mundo. Les dije que no sabía hasta que llegó y me dio el testamento. Además, les comenté que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%. No quiero recibir nada a Andrés. Lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades. Roberto Palazuelos aseguró que no está para nada interesado en el dinero o en las propiedades y bienes que le pueda dejar a Andrés García. Miren, él lo puso así. La neta, casi casi no quiero sonar chocante. Yo ya soy muy rico. O sea, al dinero no le hace falta, no le hace falta más dinero, más propiedades. Tiene propiedades valuadas altísimamente. Tiene muchos hoteles en Tulum y también más terrenos que es en la zona, digamos, que más cara de todo México. Y ahí tiene sus hoteles. Entonces vive de sus restaurantes, de todo. Tiene mansiones, tiene jets, hace demasiado dinero. Por algo tiene su libro, El Alquimista del Éxito. O sea, él sabe hacer dinero, no necesita una herencia. Y aún así, Andrés García dice, no hombre, tú. Que al final han sido como padre e hijo. Hijo pródigo. Y pues por supuesto el hijo que más a estar orgulloso Andrés García, aunque no sean de sangre. Siempre se han visto como familia, como muy cercanos a este estilo de paternidad, amistad, ¿no? Entonces él dijo que no, que no quiere su dinero, que no quiere sus propiedades como tal. Que lo que va a hacer es venderlo todo para que Andrés García tenga una vida de excelencia hasta el último día que decida partir de este mundo. Cosa que los hijos, al contrario, la exmujer lo que quieren es gastarse ese dinero y quién sabe que lo van a hacer. Pero Roberto Palazuelos con o sin herencia no se vuelve ni más rico ni más pobre. Simplemente él quiere a su amigo, no tanto la herencia. ¿Qué opinas de esta actitud de Roberto Palazuelos? Déjamelo aquí abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Vigman y nos vemos en otro video.